Estamos en esta parte ahí conversando con los amigos de la Asociación Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguro ANAPS, esta vez con el Corredor de Seguro Gustavo Ponce Huete, quien es el representante legal de la correduría GYM. Gracias Gustavo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias siempre Don Plinio por darnos siempre esta oportunidad que a todos los corredores de seguro nos brinda, pues en este momento, como es este espacio tan importante que es para nosotros mismos. Hoy vamos a, le hemos robado un poco de tiempo por ante el sensible fallecimiento de un destacado periodista, Daniel Aguirre Solís, pero vamos a seguir conversando con usted en otros momentos y vamos a pedirle a la Presidenta de ANAPS que también nos lo preste en otra ocasión, pero definamos un poco, ¿cuáles son los seguros, o más bien los bienes que se hipotecan y que suelen ser sujetos de seguros? Ok, la institución bancaria cuando te hace un préstamo o un desembolso de un préstamo, este caso pues para bienes que se ocupan como garantía, el banco busca como garantizarse ante la aseguradora que esté bien y esté bien protegido. ¿Cómo así? ¿Qué son los que ocupan ellos? Ocupan lo que es las casas de habitación, que es muy a menudo pues los bancos están otorgando y los seguros son obligatorios. Casa de habitación y los vehículos. Y los vehículos, esos son cuando hay préstamo, normalmente debe haber un seguro hipotecario. Un seguro hipotecario que el cual debe estar respaldado. Ahora, ¿qué bien es lo, además de esto, qué bien el cliente, qué es lo que se tiene que garantizar? Que no solamente lo aseguren, solo por el edificio, ¿verdad? En el caso de una casa. Si no es que también le aseguren todo lo que es mobiliario y equipo de casa de habitación. Eso es lo más importante, porque ¿qué es lo que pasa? El banco se está garantizando de asegurar su propiedad, es decir, las cuatro paredes de la casa de habitación. O sea, recuperar su préstamo. Recuperar su préstamo. Y cómo actúa este seguro, este seguro, por ejemplo, de saldo deudor, en caso de una muerte también. Porque no necesariamente vamos a estar ante una catástrofe natural o contra un incendio, ¿verdad? Y en este caso, pues también le ofrecen un seguro de vida a la persona que le están otorgando este préstamo. A ver, obligatoriamente le exigen el seguro por el bien, auto o vivienda. Por el bien. Y el seguro de vida. Y el seguro de vida, por si se muere, se paga automáticamente. El otro es contra seguros aliados. ¿Qué hay en caso de... Sí, en este caso es cuando se otorgan crédito a... Son en línea aliada, obviamente, pues porque se le otorgan crédito a personas que tienen negocio. ¿Ve? Entonces, estos negocios tienen que estar asegurados, ya sea el edificio o bien la mercadería, que también se le puede asegurar, o el contenido que lleguen a tener. Miren, en este caso, pues, se le otorgan lo que es el seguro de vida. Aquí hay algo muy importante, don Plinio, que quiero hacer énfasis, que es la parte del seguro de saldo deudor, cuando la aseguradora se encarga personalmente de informarle o enviarle un detalle a la aseguradora de los... de las personas que adquirieron un crédito. Es muy importante que el cliente, o sea, el cliente del banco, que le mencionen en una hoja o en un documento cuánto es el plazo de ese préstamo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que no están reportando a la aseguradora este tipo de información, no les están detallando, no les están mandando... Por ejemplo, don Plinio Suárez, pues, le mandó, le hace un préstamo con el banco. Y, ¿cómo se garantiza a usted que vaya su nombre escrito y el saldo que tiene pendiente? Entonces, que en cada cuota vaya reflejado que usted ha pagado tanto el seguro del bien, de la vivienda o del vehículo, y que esté pagado lo que es el seguro de vida. Eso es lo más importante que... ¿Cómo puede hacer si no me lo envían? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué recomienda a usted? Además de buscar un corredor de seguros que le ayude a irlo a buscar al banco, a la compañía financiera que le hizo el préstamo. En este caso, pues, yo le recomiendo que busquen cómo tener o preguntarle a su ejecutivo mensualmente cada cuota que está dando el deudor, pedirle mensualmente el reporte que le dio a la aseguradora. O sea, que efectivamente el banco le envió, cuando me lo dedujo de mi cuenta, le hizo el reporte a la aseguradora. Así es. Porque puede ocurrir. Ya he tenido un caso de eso. Pues, lamentablemente, una institución bancaria muy importante no reportó que tenía el seguro de saldo deudor a la aseguradora. Lo omitió y ahorita la señora falleció en septiembre y, lamentablemente, la aseguradora no va a proceder con el pago. Se lo habían quitado, pero no lo habían enterado a la compañía de aseguradora. Y eso que son, a veces, algunas compañías entre ellos del mismo grupo y esas cosas. Así es. Imagínense que no es del mismo grupo y que fue un acuerdo entre instituciones financieras. Es muy importante también recalcar que la aseguradora, el corredor de seguro para eso está. Por eso es la importancia que ustedes en este espacio nos brindan. Que nosotros acudamos también, porque nosotros, tanto la aseguradora como los bancos, somos autorizados por la superintendencia. Y garantizamos que la póliza de seguro le llegue tanto al banco como le llegue al asegurado. Ya sea por la cesión de derechos de los bienes, tanto por el vehículo como la casa de habitación. Ahora, me están preguntando por aquí que si se va deduciendo el monto de la suma asegurada por fallecimiento. Porque a veces le van diciendo, o sea, uno se asegura por 20 mil que puede costar el vehículo. ¿Verdad? Pero cada mes va pagándose. Entonces, al final, ¿qué es lo que termina pagándole si ocurre el caso? ¿Hay algún, como dicen, algo que sobre ese seguro y que le pueda ir a la familia como beneficiaria? Por ejemplo, cuando tomamos un seguro de vida por aparte, que nosotros lo comercializamos, o si nosotros se lo vendemos al cliente, ellos vienen y toman, la importancia es darle este seguro que tenga un mayor cobertura de la deuda. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pagar el saldo que tiene a la fecha, incluyendo los intereses, pero no los intereses moratorios ni tampoco los intereses por falta de pago. Entonces, la aseguradora, en este caso, le da la indemnización por este. En caso de una muerte, al banco le cancela lo que tiene que haber cancelado, que pueden ser, pongámosle, 15 mil dólares, y si el seguro está por los 5 mil, se lo tienen que dar a la beneficiaria, en caso de seguro de vida. En caso de seguro de par el bien o de catástrofes naturales o de daños propios, en este caso, para los vehículos, la aseguradora se encarga de pagarles, pero esto sigue, tiene lo que es lo aparte del deducible y aplican otras formas de indemnización. Pero en el caso del seguro de vida es muy importante que lo tengan, que tengan bien asegurado, o sea, y que se den cuenta de que hay un seguro de saldo deudor sobre ese, en monto, sobre ese. Y que lo van pagando a la compañía aseguradora, que no se está quedando el banco con ellos, y que si sea un suceso, no ocurra lo que le está pasando a esa señora. A esta señora que lamentablemente, pues, la aseguradora no le va a pagar. ¿Cómo? ¿A la familia? O sea, ¿la familia siguiera pagando el préstamo? Porque ella falleció. Ella falleció, pero aquí la culpa, la que la tiene, es la entidad financiera. Sí, pero ¿a quién le están, cómo dicen, cargando esa... A los familiares. A los familiares. Por no darse cuenta de la importancia que es tener un detalle del desglose de su cuota del seguro. Entonces, los préstamos hipotecarios actúan de esa forma, adquiriendo un seguro. Vamos a estar más pendientes y vamos a seguirlo explicando para crear esta educación y cultura de seguro, para que ustedes tengan, ahorita que andan sacando mucho y están a veces repartiendo muchos créditos, lo hacen firmar, lo carretean con que el vehículo hasta le van a pagar la cuota. Usted sale, que la cuota del seguro se la dan de gratis, le dicen un seguro por un año, y después nos reportaron a la compañía de seguros. Que le enseñen cómo va el detalle de su cuenta de crédito y del pago de sus mensualidades de seguro, para que no le pase lo que le pasó a esta señora. Pero, don Gustavo, vamos a estar invitando para que sigamos comenzando sobre estos temas. En la parte del seguro de vida, quiero decirles que hay dos coberturas, que es el seguro básico, muerte por cualquier causa, y lo que es el beneficio de incapacidad total y permanente. Esas son las dos coberturas, porque si se muere, sabemos que la muerte por cualquier causa la paga, pero si también queda incapacitado por un accidente, por una enfermedad, entonces debe de tener esas dos coberturas básicas. Estamos aprendiendo más, esa parte no me la sabía, porque yo sé que es un seguro y solo me dicen que es de vida. Y si quedo sin poder seguir... No sabemos qué es lo que puede llegarle a pasar el día de mañana. No trabajar y algo, entonces vamos a ver. Gracias nuevamente, don Gustavo, de haber estado aquí ayudando a esta cultura de seguro desde la Asociación Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguro. Gracias de haber estado en sintonía y continuamos con más por el Canal de Noticias de Nicaragua.